Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale, a la actualización del viaje de la reina duende. Vamos a ver todo lo que ha cambiado. Nueva arena, más trofeos, más premios, la nueva carta chicos, que la conseguiremos totalmente gratis. Voy a intentar subirla al máximo que pueda y pronto la maxiaré. Y os traigo una noticia de última hora. Ha sufrido un pequeño nerf. Vamos a ver en qué consiste, porque puede ser pequeño o puede ser grande. Deciros que más adelante puede sufrir algún otro cambio, pero ahora os voy a decir este pequeño nerf, porque corrían demasiado los duendes y los han nerfeado un poquito. Darme vuestra opinión si pensáis que es pequeño o es grande y veremos si está muy fuerte o no. Si os gusta el vídeo, pues como siempre, suscribiros, darle like y compartir y vamos a comenzar. Bien, mirad, vamos a ver todas las cosas que hay nuevas, porque entre ellas ya nos pone ahí directamente, evento fiebre de coronas disponible. Gana coronas extra. Os diré, nos han comunicado Clash Royale que habrá fiebre de coronas toda la semana, con un límite de 150. Con lo cual, creo que está bastante bien para poder conseguir todos los premios del Bar Royal para que no los haya conseguido, por lo menos los gratis. Ya tenemos el widget con la nueva carta. La vamos a recoger. Pinchamos ahí y ya tenemos gratis la nueva carta. Esto se agradece muchísimo porque vamos a intentar maxearla. Después, consiguiendo coronas, vamos a ir obteniendo más cartas para poderla subir de nivel, concretamente hasta nivel 9 máximo. Más cosas que han cambiado. Bueno, como veis, yo tenía 3.405 copas. Esto me lo preguntaba mucha gente. Sergio, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a perder los premios que ya tenía yo antes? ¿Si meten la arena antes? Bien, no os preocupéis. Yo he contestado a todos y os lo he dicho muchas veces. Aunque estéis más arriba, siempre vais a poder recoger los premios anteriores. Por ejemplo, mirad, yo estaba en 3.405, la arena nueva comienza en 3.000 copas y me dejan reclamar los anteriores premios. Así que no os preocupéis que no os van a quitar copas, no os van a bajar y no vais a perder ningún premio. Los cambios, chicos, pues como os dije, a partir de aquí ya obtenéis la nueva carta para la gente que venga después a Clash Royale y no la obtenga gratis. Y empieza la gente ya con una evolución, ¿vale? Muy importante, con una evolución. Y desde nivel 15, si tenéis las cartas, ya se puede comenzar con vuestro mazo a nivel 15. Si lo tenéis, evidentemente. Aunque nos han dicho que los emparejamientos van a ir por nivel de torre, con lo cual un nivel 15 no podría enfrentarse a un nivel 10, en teoría, ¿vale, chicos? Bien, nos vamos a la nueva arena que está en 3.000 copas. Vamos a verlo, a verlo, aquí está. Y vamos a recoger ya, porque a partir de las 3.000, como veis, ya podemos jugar con la segunda evolución también, muy importante. Vamos a reclamar todos los premios para obtener la nueva carta, a ver si la podemos subir a nivel 15. Vamos a coger estas cartas, tenemos aquí otro cofre totalmente gratis. Y vamos ahora a meterla comodines para poderla subir. Recogemos todo. Aquí tenemos el emote, que ya lo tenía, así que no sé por qué me lo ponen para reclamar otra vez. Y ya está. Tenemos aquí más premios, 200 cartas más, 400 cartas más y lo último de lo último es el cofre legendario del rey, que es el mejor cofre del juego. Vale, vamos a meter, por ejemplo, la nueva carta... ¿Qué hay por aquí que brilla esto? Ah, mirad, tengo aquí la guerra de clanes, así que voy a abrir el cofre por si me tocara la nueva carta, si hubiera suerte. Así que esto está muy bien, mirad que bien. Voy a aprovechar, porque no la había abierto, habíamos quedado terceros. Todo el mundo que quiera entrar a mis clanes podéis hacerlo, tenemos tres. España Yole 3, España Yole 2 y España Yole. Con lo cual son muy fáciles de encontrar. Bueno, no nos toca la nueva carta, así que chicos, pues nada, absolutamente F. Vale, quitamos esto por aquí. Vamos a ver el chat, por ejemplo. Y hay mucha gente pidiendo la nueva carta, mirad que graciosos. No la voy a dar porque, evidentemente, voy a intentar subirla de nivel. La vamos a poner aquí. Vamos a coger, quitar, por ejemplo, la maldición. La voy a poner en mi mazo y vamos a ponerla ahí. Y vamos a comprobar si realmente ya está buena. Vamos a ponerla a subir aquí a lo que nos deje ahora mismo. Vamos a nivel 5, a nivel 6. Ah, y os tengo que comentar una noticia de última hora, chicos, que lo voy a comprobar ahora. Nos ha dicho Supercell que veían demasiado fuerte a la carta, ¿vale? La veían demasiado fuerte y le han hecho un pequeño nerf. Un pequeño nerf que consiste, vamos a verlo, en la velocidad de los duendes, nuevos duendes. Que antes era, creo que, alta o muy alta y ahora es media. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que al tener velocidad alta, si tú, por ejemplo, les destruyes en el puente con un tronco, te llegaban a la torre y aún así te hacían mucho daño. Ahora, bajándoles la velocidad, pues, en teoría, en teoría, no deberían de llegar a la torre o, por lo menos, no hacerte tanto daño. Así que, chicos, lo comprobaremos. Este nerf, os lo informo, que ha sido de última hora. Vale, vamos a meter comodines ya. Vamos a intentar subirla a ver a cuánto nos deja con los comodines que tengo. Vamos a introducir ahí todos. Tengo mil y pico, con lo cual, genial. Y vamos a ver a qué nivel nos deja subirla. Ya la tengo a nivel 10. Vamos a subirla también. Ahí, vamos a ver otro nivel más. Por oro no será, porque ahora oro me sobra. Y aquí la vamos a meter, bueno, tengo 400. No me quiero gastar el libro todavía, porque la voy a intentar gastar cuando llegue a nivel 13. Y así ya subo a nivel 4 y a 14. Y así ya la maxeo. Vale, la tengo para subir casi casi a nivel 12. ¿Cómo la vamos a intentar subir a nivel 12? A ver si tengo por aquí algo. A ver por aquí que puedo tener. Vamos a, bueno, no, aquí son fichas de estas. Con lo cual, tenemos más para la temporada que viene. Y aquí también serán fichas de estandarte. Con lo cual, las vamos a acumular absolutamente todas. Ya tenemos 600. Con lo cual, casi podremos comprar todas las de la próxima temporada. Y bien, pues vamos a intentar. Vamos a ver, abriendo cofres me podría tocar, chicos. Me podría tocar si abro. A ver si me toca aquí. No creo, ¿no? Pero bueno, aquí sí que me pueden tocar más comodines, ¿no? Vamos a recoger esto. Vamos a recoger. Yo creo que sí. Aquí me podrían tocar comodines especiales. Pero claro, no hasta tantos, ¿no? Porque yo creo que no tengo el pase. Con lo cual, si tuviera el pase, sí que la podía maxear. Porque ya sabéis que, mirad, aquí te dan muchos comodines especiales. Y con los que tenía más esos, fijo que la podía maxear. Y estoy probando a ver si me dan comodines especiales. Pero, f por mí, porque no me están dando ni uno. Me dan todo cartas. Y no me dan ningún comodín especial. Bueno, intentaría abrir todos. Y si consigo algún comodín, pues genial. Pero no veo que se consigan. No, no, no. No veo que se consigan. Con lo cual, vamos a intentar conseguir los de El Camino de la Reina. ¿Dónde? Yo me dan esos 400. Yo creo... Mira, ahí sí, me ha tocado. Ay, qué pena. Lo he pasado tan rápido que no. Que no, que no. Y lo he visto. Cuántos me han dado, pero muy poquitos. Pero bueno, por lo visto, sí que te puede tocar. Yo pensé que igual no te tocaba. Pero sí que te puede tocar. No lo sabía. Por lo menos ya lo hemos comprobado. Y sí te puede tocar. Ya habéis visto que me ha tocado en una. Con lo cual, a ver si me tocaría en otra para que lo vierais. No, no. Vale, la mosquetera. Pero sí que puede tocar. Así que chicos, bueno, si tenéis todo sin abrir. Como por ejemplo lo tenía yo. Tenéis muchas posibilidades de conseguir alguna carta más extra. Así que chicos, vamos a conseguir las del evento. Que también son muchas. Son 150 aquí. Por ganar 10 coronas. Así que vamos a jugar con mi macito. Que creo que es este. Está bien puesto, ¿no? Vamos a probarlo a nivel 11. Vamos a introducir ya las cartas que nos tenemos por aquí. Para ya dejarla preparada. A ver cuántas nos faltan. Vale, nos faltan menos de 100. Así que genial. Vamos a jugar. Y vamos a ver si la podemos conseguir subir a máximo nivel. A ver si podemos. Le damos a... Bueno, a máximo nivel no la voy a poder subir. Porque estoy pensando que la voy a poder subir a nivel 12. Ahora en breve. Luego, con el libro como mucho la podría subir al nivel 13. Que no creo que lo gaste. Así que bueno. Vamos a probar. Vamos a probar. Porque yo creo que igual sí. Con estas 200 y estas 600 cartas que hay aquí. Pues posiblemente sí que la pudiésemos subir. Vale. Vamos a jugar. Y vamos a ver. ¿Qué tal es esta nueva carta? Bien. Vale. Vamos a empezar. Como si jugara. Ya sabéis que este mazo yo os lo mostré hace tiempo. Tenemos aquí la nueva arena que está brutal. Y os dije que este mazo funcionaba muy bien. Vamos a dividir aquí duendes. Para intentar reventar a esos que están ahí en ese lado. Y voy a meter aquí el demoledor. ¿Por qué lo voy a meter aquí? Porque no quiero que me pase eso precisamente. Que el mago pues me reviente también al demoledor. Vale. Ahí está. Con lo cual está muy bien. Vamos a meterle un tronco. A todo eso. Para que no llegue. Matamos ahí al mago. Creo que está súper súper bien. Metemos la valquiria. Y mirad. Voy a meter detrás la nueva carta. ¿Por qué? Porque si me tira un tronco. La va a descubrir. Y van a salir los duendes. Van a ir corriendo. Bueno. Ahora no. Porque ahora no corren. Como habéis visto. Se nota mucho la velocidad. La han bajado mucho la velocidad. Ahora van a tardar un montón. En llegar a la torre. Bueno chicos. Creo que se vendrán nuevos cambios a esta carta. Porque ahora va demasiado lento. ¿Vale? Va demasiado lento. Así que chicos. Voy a probarlo de nuevo. Pero ya os avanzo. Que. Vamos a poner esto por aquí. Ahí. ¿Vale? Muy bien. Y ese mago. Pues lo vamos a reventar. Muy fácil. ¿Vale? Ahí. Reventando absolutamente todo. Voy a matar a ese duende lanzadardos con el tronco. Ya sé que no he dado al mago. Pero la función no era dar al mago. Mira. Voy a hacerlo otra vez. A ver. A ver. A ver. Bueno. Van a morir detrás. ¿No? A ver. A ver. Bueno. No le ve. Con lo cual. No le ve. Si no me tira el tronco. No le va a ver. Voy a tirar esto por aquí. Porque voy a matar todo. Ahí. Genial. Y este wey se va a encargar de reventar. Bueno. Como veis. Si no lo defiende. Hacen mucho daño. Si no lo defiende. Hacen mucho daño. Bien. Vamos a meter la lanzafuegos al puente. Si intenta defender eso. Que creo que no va a ocurrir. Tiramos esto por aquí. Vale. Genial. Y aquí mi Valkiria evolucionada. Que va a reventar absolutamente todo. Con lo cual. Mirad que bien. Voy a matar eso para que no me mate la Valkiria. Y ese gigante duende. Pues como veis. No sirve para nada. Tiramos nuestro gigante. Vamos a meterle aquí la nueva carta. Para que llegue ahí. A su torre. Aquí la pandilla va a defender absolutamente todo. Y mirad el arbusto. Mirad el arbusto. Ah. Bueno. La ha matado el mago. Pero bueno. Hemos tirado la torre. Que está súper bien. Está súper bien. Metemos aquí nuestra jaula. Para defender muy fácil. Y como os comento. Pues metemos aquí esto. Voy a intentar que no me mate más. Cositas. Y genial. Vale. Como veis. Pues ganamos muy fácil. Hemos reventado a nuestro rival. Vamos a jugar otra partida. A ver si conseguimos. ¿Cuántas coronas nos han dado? Nos han dado. 10. Nos han dado las 10. Nos han dado las 10 coronas. Por no tirarnos absolutamente nada. Vamos a recoger. Eh. 36 cartas más. Ay. Mirad. Ya tengo. Ahí. Eh. Para poder conseguir las 150. He conseguido unas poquitas más. Necesito 30. Vale. Vamos a jugar otra. Vamos a poder conseguir. Vamos a conseguir. Si ganamos otras. 10. Que bien. Que se puedan conseguir. De 10 en 10. Vamos a ver si pudiésemos tirar la torre del rey. Porque si tiramos la torre del rey. Conseguiríamos más de 10 coronas. Y vamos a probarlo. ¿Vale? Bien. Los reclutas del lado izquierdo al derecho. Izquierdo. Por favor. Perdón. Los voy a matar con mi pandilla. Voy a tirar esto por aquí para matar al duende lanzadardos. Muy fácil. Ahí está. Y ese. Eh. Bueno. Voy a intentar que el príncipe no me mate. Ahí. Bueno. Lo iba a intentar. Pero no lo he conseguido. Que no me matara al demolisher. Así que chicos. Mirad que bien. Porque va a disparar ahí. Y va a pegar a la nueva carta. Que bien. Genial. Genial. Vamos a activarnos la torre. A ver si lo podemos hacer bien. Y esta wey dispara y nos activa la torre. Ahí está. Que bien. Que bien. Esto ha ido muy muy bien. Porque ya tenemos activa la torre. Que es muy importante. Ya lo sabéis. Y ahora vamos a meter nuestro duende gigante al puente. Vale. Tiramos esto por aquí. A por aquí esto. Genial. Voy a tirar el tronco. Para tirar eso por ahí. Vale. Bueno. Como veis. Hemos defendido. Muy muy fácil. Metemos por aquí la valquiria. Para poder. Bueno. No voy a defenderlo. Porque creo que no lo va a haber. Pero bueno. Vamos a tirar la nueva carta nosotros. Y a ver que pasa. Porque como veis. Teniendo activa la torre. Pues defendemos perfectamente. Con lo cual. Mirad. Ahí van a salir los duendes. Boom. Se rompe. Tiramos la lanza a fuegos. Y mirad que daño. Le hemos hecho a la izquierda. Hemos reventado. Voy a tirar aquí esto. Para que tenga que defender la lanza a fuegos. Muy importante. Y el demolisher. Si no lo defiende. Pues va a hacer mucho daño. Y va a tirar la torre. Yo creo que hasta la tiramos. Ahí. Boom. Boom. Pues casi casi que la tiramos chicos. Vale. Eh. Mira. Defendemos con esto. Muy fácil. Tiramos aquí. Eh. Esto. Muy fácil también. Para intentar. Eh. Matar todo. Madre mía. Que destrozo le acabamos a hacer al wey. Vamos a matar al duende lanzadardos por ahí. Metemos también el demolisher por aquí. Madre mía. Madre mía. Que le vamos a reventar. Porque el demolisher va a hacer mucho daño. Eh. Va a matar a ese príncipe oscuro. Tiramos esto por aquí. Y mirad lo que vamos a hacer. Vamos a reventar absolutamente todo. Lo traemos hacia aquí. Aquí tiramos esto. Porque no quiero. Eh. Vamos. Que me haga mucho daño la torre. Y el demolisher por este lado. Tiramos una torre. Vamos a tirar también. Eh. Aquí esto. Vale. Genial. Vamos a reventar esto por aquí. A tirar la nueva carta. Bueno. No lo hemos probado mucho. Pero sí que ha hecho mucho daño. Porque ha habido una vez que la ha ignorado. Y le reventó la torre. Vale chicos. Bueno sí. Mucho. Pero. Eh. Mucho. Pero estás llorando. Llora amigo. Llora. Vale. Ya tenemos casi. Eh. Más cartas. Vamos a aprovechar también en este vídeo. Para abrir el cubo. Nos falta otra partida. Y. Vale. Nos faltan cuatro. Vamos a conseguir. Eh. Creo que podemos conseguir otro cofre. En 3500. Con lo cual. Bueno. Vamos allá. Vamos a conseguir. Eh. Las copas que quedan. Bien. Bien. Ya estamos aquí. Ya estamos en las 3000. Eh. A ver cuántas hemos conseguido. Casi 3500. Y ya tenemos para reclamar más coronas. Aquí la tenemos. 150. Y la podemos subir de nivel. Ya podemos subir la carta. Otro nivel más. Y en breve la voy a maxear. Porque ya la tengo a nivel 12. Son 750. Las que se necesitan. Vale. Que creo que las voy a conseguir aquí. Muy bien. Las voy a conseguir aquí. Más el libro. Y ya la voy a maxear. Vamos a abrir el cubo también. Para ver qué tenemos por aquí. Bueno. Me sale común. Con lo cual. Absolutamente. F. Pero chicos. Aquí tenéis. En breve. Voy a maxear. La nueva carta. Como habéis visto. Bueno. No creo que esté tan fuerte. Le han pegado ese pequeño nerf. Y como habéis visto. Pues. Bueno. Está un poco flojita. Vale. Yo creo que está un poquito flojita. Ahora. Ya veremos a ver. Porque. Nos dijo Supercell. Que la intención. No era bajar la velocidad. Sino hacer un rework. Por ejemplo. Cambiarles un poco. Bajarles el daño. Bajarles la vida. Bueno. Veremos si sufre algún cambio. Dentro de poquito. Ponerme la palabra. Por ejemplo. Arbusto. Para yo saber. Que habéis visto el vídeo completo. Está al final. Y nada más. Nos vemos. En el próximo vídeo. ¡Hasta al final. Chao. ¡Gracias!